En ese sentido, se ha quedado de hacer el ampliamiento de la vacunación. La Dirección Regional de Salud de San Martín amplió esta tarde el grupo etario de vacunación desde los 56 hasta los 59 años, tanto en zona urbana y zona rural. Podrán recibir la primera dosis contra la COVID-19. Las personas pueden acudir a los vacunatorios este viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y el sábado 10 de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Después de una reunión que hemos tenido mancomunado con la Dirección Regional de Salud, en ese sentido, se ha quedado de hacer el ampliamiento de la vacunación en las edades de 56 a 59 años, más los oncológicos. Paralelo a eso, algunos rezagados que tenemos en la segunda dosis de 60 a más años. En el caso de los oncológicos, doctor, ¿cuál va a ser la metodología? ¿Cómo los van a vacunar? ¿Tienen que estar asegurados en este centro de vacunación? Bueno, nosotros tenemos una plataforma ya, las fichas nominales de netamente de salud, en lo que son oncológicos. Tenemos alrededor más o menos de 102 pacientes, en la cual tenemos el padrón y según eso vamos a ir catalogando a aquellos que tienen la enfermedad determinada para poder a través de eso hacerles un seguimiento y hacer la vacunación pertinente. Bien, finalmente, doctor, su invitación nuevamente a la población a continuar asistiendo a los centros de vacunación. Netamente decirle, pues, que la vacunación es, hay una directiva general que tenemos a través del territorio nacional. La vacunación es gratuita y, pues, estamos dichos para poder salvaguardar. Es la única manera o la forma de poder prevenir esta enfermedad. Y, pues, nosotros como de salud cumpliendo, articulándonos con la Dirección Regional de Salud, nuevamente un llamado a toda la población que acuda en esta nueva oportunidad de tener en las edades de 56 a más. Gracias por ver el video.